Ah, vamos a empezar yendo por las, este, flechas de luz. Las flechas de luz creo que son muy, muy importantes. Hola, Esteban, hola. Max del pasado, el pobre es pobre porque quiere... Ah, caray. Hola, Aguilar, ¿cómo estás? Eso es muy pudiente de mi parte. ¿McDonalds? Pudo haber sido peor, sinceramente. Quítase. Ah, están aquí, ¿no? Las flechas de luz, si mal no me equivoco. Espero. Tenemos que plantar el frijolito, ¿no? Frijolito, frijolito. Qué buen color, Link. Qué transagrafe que gustas. Y después nos hacemos adultos. Vi que eran las esculturas de aquí de... Eso no estoy seguro, ¿no? No recuerdo si chequé las esculturas de aquí del desierto. Pero no las vamos a agarrar porque no tenemos el long shot. Vamos a agarrar una, por lo menos, y ver qué es la otra. ¿No valió la pena? Ah, no valió la pena para nada. ¿Andas jugando al Not Safe for Work? Ah, caray. Ese juego no lo conozco. Ese no es mío. Tainmax del pasado dijo que era una pésima idea y que se equivocó. Ah, eso me lo digo todo el tiempo en la vida, sí. Sí, sí, sí. Sí suena a mí, la neta. Un corazón, no me quejo. Un corazón, no me quejo. Chido. Vamos de regreso. Ya comenzó tu novela favorita. Max Rando en el random. Es imposible. No es imposible. ¿Por qué creen que es imposible? Este no va a ser imposible, ¿ok? Este lo vamos a vencer. Vamos a hacer... No, se me fue la planta. Tenemos que esperar a que regrese. ¿Qué diría esta? Espera a que llegue una pinche planta. ¿Qué diría Saria? Si Saria me hablara, si Saria existiera. O sea, las orejas de conejo. ¿Para qué? ¿Para qué ahorita, eh? En la vida real, calo. Porque si lo creemos muy fuerte, puede llegar a pasar. ¿Te imaginas que acabe siendo imposible después de todo este tiempo? Sería realmente triste. Ah, ah. Flechas de luz, flechas de luz. ¿No seas trampa de hielo? Sería una primera trampa de hielo muy extrema. Sería una primera trampa de hielo muy, muy extrema. En el juego de carritos, el Need for Speed. Ah, ok, ok, ok. El Need for Speed, ah, eh. Need for Speed es bueno. Y de aquí, ¿este dónde me lleva? ¿Este de este templo? ¿Spirit lleva GTG? No. Ah, la bahía lleva Forest. ¿Podemos ser Forest? No sé qué hora es en Mayoras, pero vamos a ser Forest. ¿Qué hora es en Mayoras? Ok. El Burnout también está bueno. Yo nunca fui mucho de juegos de pelea, la neta. Digo, de carros. Lo único que realmente jugaba mucho y lo extraño todos los días, es uno de Hot Wheels. Me va a intentar llegar, ¿verdad? Ok, Link, necesito que te subas, por favor. Hola, Ringo. Ahí está. Tengo que ver este director que está andando comiendo. Aprovechito. Ah, lo de arriba sí lo agarramos. Sigamos, sigamos. Nunca fui mi fan, pero los dos me encantan. También jugaba mucho uno con un amigo, uno de Xbox normal. Pero no me acuerdo cuál era, para nada. O sea, solo me acuerdo que estaba muy chido. Y que estaba cagado. Pero no, no, ni puta idea cuál era. Uno de Hot Wheels empecé como el año 1999. No, no era el mismo, pero sí, 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 sí. Hola, Ghost Trick. Pero los Hot Wheels son buenos. Juega Zelda Mayor. Literalmente. ¿What? Literalmente estoy. Va, apitudo. Yo juego Zelda Mayor. No te preocupes. Si lo pensamos demasiado, John Randall no puede llegar a ser imposible. O sea, sí puede llegar a ser imposible. Pero creo que ya es muy difícil. El que tú dices era para PlayStation 1. Yo lo jugaba, este... Yo lo jugaba para Xbox normal. Entonces sí, PlayStation 1 o PlayStation 2, tal vez. Pero el de Nintendo 3DS, si quisiera jugar un mal juego, jugaría mayor a 3DS. Y sí, tiene razón. El Xbox clásico es muy, muy bueno, sí. Tengo fe de que va a ser imposible. Eso es lo que importa. No va a ser imposible. No, no, no. ¿Te odio Ringo? ¿Te odias? Espero que lo sepas. ¿No me gustó el remake 3DS? No. No, no, no. Lo he dicho muchas veces. No, realmente no me gustó nada el remake 3DS. O sea, digo... No es mal juego. Pero... Pero el de 64 es demasiado superior. Estoy rolleando enseguida. Está bien, tengo. Está bien. A esta altura del partido sería una buena compra un Wii mágica. Yo diría que sí. Un Wii... Depende cuánto. Ahí tendrías que ver si vale la pena. Pero a mí el Wii es... Tiene muy buenos juegos. ¿Por qué es el mismo juego? Ah, es el mismo juego, pero empeoraron muchas cosas. Eh... Los jefes son peores. Empeoraron todos los jefes. Lo hicieron. Les quitaron lo divertido. Prácticamente es eso. O sea, muchos cambios no tiene. Pero... Para mí no lo vale, ¿no? Con el ojo, sí. ¿Qué estás jugando, Max? ¿Por qué Link es rosa? Respira. Respira. ¿Es para acá? Sí, es para acá. Respira, Max. Respira, respira. Respira, respira. Respira, respira. No voy ni a contestar. Es rosa. Es más cómodo. Sí, sí, es como rosa mexicana. De hecho, sí, olvídalo. Es rosa porque es Link en la galaxia de los viejos. Híjole. Yo me invertí con el Mayoras. La opción es más fácil, pero para mí sigue siendo que es lo mismo. O sea, por eso. Es casi lo mismo. Un poquito peor. O sea, yo no te digo que sea mal juego, pero si quiero jugar Mayoras, no voy a jugar ese, ¿no? No como el Ocarina, que yo te digo, si vas a jugar Ocarina, juega el 3DS. Y para hacerte explotar de la furia. Y para hacerte explotar de la furia, holi chihuah, electrolitos. Déjense atrapar por mi electrotela. ¿Es magenta? ¿Cómo se nota que no decía los colores? Sí, no, no, no. ¿Jugaste el Plantas vs Zombies en PlayStation 3? ¿Era divertido en co-op? Yo siempre, un juego que siempre quise jugar más y nunca jugué, es el de Plantas vs Zombies, el que sacaron de disparos. Ese veía chido. ¿Electroteta? No, 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 electroteta, electrotela. ¿Ok? ¿Nunca hacen exorbitos en la vida real? ¿Pueden morir? O sea, obviamente si tomas mucho, sí, pero no, 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 no. ¿Estás muy bonito? Ovi. El Plantas vs Zombies del Hagrom, new. Ah, no tengo de conoz. Tendrá que ser lento. ¿También sabes de qué me di cuenta? Estaba, estaba, iba a subir las primeras partes de YouTube. Sé dónde está la Vigoron Sword. Todo este tiempo hemos sabido dónde está la Vigoron Sword. No sabía que iban a jugar el Mon Miser si era la de mierda. Sí, soy Ibai. ¿Conozco las cartas? La Vigoron Sword está en la tienda de las Bomchoos. Lleva ahí desde que empezamos el juego. ¿El Vigoron Sword este shooter está bien culero? Oh, 100%. Estaba horrible, pero se veía divertido de jugar con amigos. Obviamente no de realmente darle este... No realmente dedicarte a jugarlo bastante o algo así, ¿no? Simplemente nada más para echar desmadre. ¿Eso me refería? ¿La edad le afecta a la memoria? ¿Por eso no la conseguí? Es posible, sí. ¿Ibai es latinoamericano? Si me empiezan a pagar como Ibai, yo feliz. Ah, ¿no quería hacer eso? Ah, ¿cuadros? Ah, ¿cuadros? ¿Pasio? ¿En serio también me han ganado o no, por favor, no? Es un randomizer lo que hay no está bien mayor es más la plátano blanco. Yo contraí la PC de Ibai. Eso sí. También. ¿Por qué la barra de magia está... No, no, solo por verdad con la misma magia porque es infinita porque tengo la leche de... la leche de Romani. Me dio su leche y me la tomé y me dio poderes. ¿Puedo transmitir todos pesados con mi PC? ¿Para ti que es un juego pesado? Pero no, probablemente no. ¿Elden Ring? ¿De cuánto es mi PC? ¿De RAM? Creo que hay 32 de RAM. Pero le descargué otros 32, entonces todo bien. ¿El Den Ring? ¿Puedo jugar el Den Ring? Creo que no lo puedo transmitir. Creo que la vez que intenté transmitir el Den Ring, eh... no iba chido. No se veía chido en el... en la transmisión. ¿Explotó? No explotó, nada más perdió muchos cuadros. Pero de jugar, realmente creo que no he tenido problemas jugando un juego. ¿Transmitir? Sí, porque ya es otro... ya requiere más. ¿Backyard Baseball? Es si no lo conozco. ¿Salió pantalazos de la muerte? ¿No te imaginas? Me pregunto qué estará pasando. Espero que no sea en mi desnudo. Sé que oyes mis pensamientos, Max. ñam, 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 ñam. ¿Qué? Estoy muy confundido por ese mensaje. Hola, Jesús. ¿Es parte del cero para un truco? No se preocupen. ¿El escudo es necesario? Mira esto, Max. Es muy interesante. ¿Y si no es... ¿Dónde es otro Rickroll? ¡Bro! Es el mejor video de la historia. ¡Pan! Final Fantasy 9. Nunca he jugado ningún Final Fantasy, la verdad. Probablemente no sé el 9 si juego alguno. ¿Es un pan como el Bimo? Porque parece para qué. No, está más... Está más... Está más gordo, ¿no? Está más... Está más chonchito. Para hacer pan Bimo. Ah, pero dale, gracias. listo. ¿No se supone que se mantiene que está a la par de los objetos? Es un tracker. Es un programa aparte. Y el otro cofre, voy a ir por otro lado. No voy a ir por ahí. No quiero caer porque todavía faltan las cosas de este lado. ¿Vale la pena liberar un Wii? Sí. El alma de los quises. Siento que aquí no me conviene tanto traerla a esta. Mejor vídeo de YouTube nos va re pan cayendo. Es que se está chido, bro. Se mantiene al borde de tu asiento. Es que multimedia déjame me mata a una hermana. Pong, por favor. ¿Qué? 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 ¿Y un dejo Mario Galaxy 2 si se... Algo feo? ¿En dónde? ¿En un... En las viejitas porque yo bastante le... ¿En la tele de hoy en día se me da un feo? ¿Neta, tú sientes? Yo he jugado... Yo nunca he jugado... Este... ¿El güey en una tele viejita? O sea, tal vez... No sé. Dice mucho que no juego a Wii, más bien. Entonces, olvídalo. ¿Discardo? ¿Qué mandaron? Tengo miedo. ¿Tengo mucho miedo? Sí. Adelante. Imposible. España es España y será España hasta que... hasta que siga siendo España por siempre. España es España. Y si España no es España, no es España. Porque España... Solo España es España. ¡Suprendido! ¡Fuera del indistizu! ¡Fuera del indistizu! ¿Qué es donde estamos aquí? Indistizu. 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 El Instituto Nacional de Idiotas sin dinero y sin... ... ... ... huevos y sin huevos. ¿Eh? Por eso estáis aquí. Porque no tenéis huevos. Y en España hay que tener dos pelotas. ¡En España hay que tener dos pelotas! Creo que está en España, chavos. Creo que está en España. Más satisfactorio imposible. Ese sí es una buena imagen. Es una muy buena imagen. ¿Ya crees Dios? Me cae bien ese güey, sí. Está cagadón. Hay que parecerse forzadamente a Ibuyuel Chocas. Dios. Sería mejor cuando era niño. También Nintendo nunca ha sido el mejor este... el mejor proveedor en cuanto a gráficos. ¿Eso que ni qué? La imagen de los granos es antes de la tragedia y no... Estoy seguro de que no hay trampas de hielo ahí. Son puras cosas buenas. Acuerdo cuando era niño y nunca llegué a ningún templo en el adulto. ¡Híjole! ¿Cómo crees? ¿50 rupis? Ah, porque lo maté con flecha de luz. Y dije, ¡Ah, caray! Salió rica la hermana Poe. Gráfico no, pero si se cago muchas joyitas. No, no. Oh, 100%. Sí, sí, sí. Ah, las flechas no estarían mal. ¿Nunca fue el mejor en gráficos, historias, juegos, controles? ¡Nah, tranquilízate! ¡Para mí! Para mí Nintendo es la mejor... Este... Son los mejores juegos. Sin duda. Para mí. Sí, soy bien... Vamos, yo de Nintendo. ¿Lo dice el que se la pasa jugando a Zelda? ¿La mejor música de la saga de este templo? Sí. ¿Eres nintendero? La neta, sí, siempre lo he sido. Aunque, mira, mi juego favorito ha cambiado y ya no... o sea, ya no es de Nintendo realmente. Mi juego favorito es Persona 5. Pero, si no es por Persona 5, probablemente los otros nueve del top 10 son de Nintendo. ¿Fan de Nintendo? Ni me di cuenta. No, es difícil darse cuenta que soy fan de Nintendo. Es complicado. Uh, podemos ver dónde me voy a llevar esta madre. Oh. A ver, dónde me voy yo? Tengo 43, mi hija de 13 sabe más de Zelda que yo. Sí pasa, ok. No, 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 no. Ah, pero apúntale. Ahí está. Pensé que eras pilero. ¿Me estás salvareando? ¿Me estás salvareando? Déjame en paso. No, 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 no. Dame una canción del templo de mayoras, por favor, no, 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 no. ¿Dónde está? Ah. Ah, dita huevo, no necesitamos ir por allá. Yo soy más de la consola Sibo, si fuiste de esa consola, ¿qué? ¿Qué es Sibo? ¿Qué recibo es lo que se pone que estás intentando decir? ¡Feliz del niño! ¡Ay, gracias! ¡Sí soy! ¡Sí soy! Harto, lo vemos, harto, lo vemos, harto, lo vemos, Ringo, espérame. Nintendo vendió cartones, tu ídolo, porque el mío no. El mío sí, la neta. Si el cartón es divertido, bro, compraría cartón. No más si no es al bus, lo puedes buscar Sibo para que lo veas. Ok. Ok, no sé qué pasó ahí, pero bueno. Una consola brasileña que no se comercializó en México. Oh. Nada mejor que Polistation, si soy. Hasta hay un comercial de Sibo. ¿Tengo miedo? Y creo que debería tener miedo a este paso, la neta. No, Link. Hay un spot de Sibo en familia con Chabelo. ¿Ahorita busco el Link? ¿Qué pedo? Por eso digo que los juegos de Nintendo son los más divertidos y que no tienen bugs y que no pasa nada. Hace mucho que no me pasaba eso. ¿Qué acaba de pasar? Realmente no sé por qué pasa eso, pero a veces pasa. ¿Sonido del Link y Miendo? A veces pasa eso, no sé por qué, no sé qué es lo que usa, pero luego Link no se agarra bien. Ay, qué tanto me están dando a ver. A ver, a ver. Vamos a ver. ¿Quién no hubiera pensado que Sibo es tan influyente? Nunca había escuchado de Sibo. Qué bueno. ¿La neta? Lo que dicen los zombies. Ah, ok, 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 ok. Mucho Sibo por un año, mucho Sibo por el resto de mi vida. Hablemos de cómo derivar e integrar. ¿También tienes tu examen? Nokia Engage. Eso me suena más. Para que veas, eso sí me suena un poquito más. ¿Consobre la consola Ike? No, no conozco la consola Ike. ¿Eh? ¿Y qué, bro? ¿El 15 de junio es tu examen? Suerte, suerte, suerte. ¿Algún día me aprenderé realmente el orden que tengo que hacer esto? ¿No? Definitivamente no. ¿Corría Doom y King of Fire en el 97? Pues todo debería de correr Doom, ¿no? En teoría. No es un buen nombre Engage. No se ve bien. No necesito suerte, no más esperanza. Puede... ¿6-9-4 de China para Vader Ghost? Ah, ok. Sí, 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 sí. Sí sé que China tiene como... Sus propias consolas en muchas cosas. ¿Lo tienes muy medicado? ¿Por eso son los bugs? ¿Mi bro que nunca ha jugado Ocarina of Time? ¿Estamos en niños de Zelda y no te lo aprendes? ¿El orden de esto? No, la neta dudo que me lo aprendan. A menos que realmente quiera empezar a hacer speedrun de ocarina, que no creo que pase. Este... No creo que me lo aprendan nunca. ¿No tengo Dekunauts? Ok. ¿Vos Sponja empeoró al pasar de los años? ¿Empeoró o tú creciste? Ok, tal vez sí tienen que ver los bugs. Tal vez sí tienen que ver los bugs. Tal vez sí tienen que ver un poco los... A ver si tiene que ver. ¿Qué hiciste yo? Nada. Estoy apretando algo, güey. A ver qué pasa. Lo bueno es que no hubo nada en el ejemplo, ¿no? No encontramos nada. Más que tal vez las gotas. Lo deseo mucho, Debbie, que rompió el juego. La maldición de Simón. ¿Cuándo salvamos? Antes del templo, pero fue antes de las... De las flechas de luz, probablemente. Desde el principio hemos salvado hoy. Tienes poderes, Debbie. Te odio por eso. ¡Oh! No es tanto. No perdimos tanto. Tienes que no participas en Fueña con Chave Pofonchivo. No. Ok, vamos a intentarlo otra vez. Ir contra Goma. A ver si nos rompe el juego de nuevo. Ahora tenemos multimedia. Déjame ver el mato a Goma. Si tengo poderes, voy a usarlos para que te desnudes. ¿Por qué de repente siento... Unas ganas de quitarme los pantalones? Si se vuelve a crashear, ¿no es así? ¿Será imposible? No necesariamente. Solamente tenemos que vencer los demás templos y este no. Podemos venir de niño también, a ver si... A ver si eso lo arregla. Sucumbe a las ganas. No. Jamás. No marcaste los poderes de suelos para que te regale plata. Qué rico. ¿Apritas, Max desnudo? Ah, sí. Ah, ahora mira. No quiere decir directamente que es imposible. Pero sí aumentan las posibilidades de que sea imposible ahora. Eso sí. Sí, no puedo regalar plata porque no tengo. Literalmente. El Zelda, sí, Max. Espera, espera, espera. ¿Será? ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué tal si intentamos... ¿Vamos a intentar entrar así de nuevo? ¿Por qué se corrompió? Ni puta idea. No, o sea, no, ni idea. No sé. Voy a pegarle estos otros ángulos y voy a hacer cosas diferentes. Guarda, guarda antes de entrar. ¿Crees que haya sido por las flechas de luz? Igual le di con flecha de luz. Y pues no, se supone que no... ¿No te puedo dar con arco? Seguro si te puedo dar con arco, ¿no? ¿Eh? Ya lo he hecho con arco. Ah, caray. Bueno. ¿Se toca la encienda de monotas chiquitos? Sí. Pero no puedo tocarla adentro. No puedo usar la ocarina adentro de ahí. ¿Soy link adulto? ¿Yo soy Boomerang? Así es, obvio. Es una de las opciones. Le puedes poner más que uses más cosas entre juegos. También puedes poner que uses las Hover Boots y las Iron Boots en... En mayoras. Ok. ¿Eso funcionó? Ah, ponte el otro escudo, güey. No, lamento decirles que probablemente sí vamos a poder pasarme. ¿Quién sabe por qué pasó? ¿Quién sí sabe qué pasó? No tengo ni idea. No, no me ha kindergarten o no, pero no. ¿Al menos no ha pedido intentar disparar? No tengo nadie. No, ahora también... No puedo, pero en otro escudo. No puedo, pero en otro sí pude. Entonces, no sé, no sé cuál es la realidad. Si el susto estuvo bueno Eso si, el susto estuvo bueno Así mi compu ahorita, literalmente Si Te imaginas Uh, espera Que es esa canción La canción del sol, esa no me No, no, no No ayuda El emulador se corrompió De tantos randomiser Ah si, ese lo conozco Ese es un clásico bro Y claro que se puede Yo creo que si me chingo este Si hago el record Del mundo, eh, ahí Son, son funciones mayores Si, pero funciona diferente Pasa el tiempo rapidísimo Entonces lo puedo usar Para que pase el tiempo rápido Así hizo la PC de Sergué Ya sé Que mala onda, ¿no? Vamos A Ocarina ¿Qué esperas para ese world record? Definitivamente no O sea, estaría chido Me encantaría Está complicado que yo haga el world record De eso bro Estar enfermos Especialmente en Ocarina Pero no es difícil de hacer el truco Eso si El jueves la arregla o algo así Ojalá se pueda Vamos a ver que es La, la, el, el castillo De Ganon Y ojalá sea La Cabanellero En el emulador Eso es probablemente lo peor Que puede pasar Sí, fija que la Cabana de Hielo Está en uno de los templos De Mayona Sí, voy a explotar La PC de Max Me dieron este, ¿no? Podemos ir a Antes de seguir en Mayona ¿Hay otro templo de Ocarina Que podemos terminar? Ya hicimos Spirit No me acuerdo ni que templos ya hicimos Eso es lo peor Actualiza la P Mi Windows 8 Pero primero tengo que descargar más Muy importante ¿Imaginas que le pase eso a un speedrunner? Que se le olvide que ya hizo y que no hizo Por eso no soy speedrunner Tengo que ver a Anju y a Café Y a las 11 y cachito Nada más quiero ver No, no tenemos ninguna canción chida ¿Ahora hay un speedrunner? No hay un speedrunner Pero en Mario 64 Probablemente en Mario 64 Sí sé hablar Ya hicimos el de Kutri Eso me acuerdo Spirit, el jefe es Goth Necesitamos el alma de Goth Que todavía no tenemos Que ahí está la máscara, ¿no? De Goron Ya voy, ya voy a Ganon Y Ganon Hacemos cultura ya Forest es el castillo de Ikana Que no tiene nada Fire lleva a Ganon Ice lleva al pozo de Mayoras por atrás Podríamos agarrar el cofre del pozo de Mayoras por atrás Pero está medio lejos, la neta Water lleva al pozo El pozo lleva a Fire Creo que no tenemos la llave de Fire, ¿no? ¿Por detrás? Sí, la entrada del pozo por atrás ¿Qué otro podemos hacer? Oh, ah, caray Ah, las... Está en llamas, Kakariko, claro Esto es Fire Pero según yo no tenemos la llave Por atrás dice Sí, puedes entrar por atrás Al pozo de Mayoras Con le... Pues que no le saben ¿Tenemos la llave? No, ok Water no podemos hacer el final Ah... GTG lleva a Ikana invertido Podemos ir a Ikana invertido Nosotros tenemos la llave del jefe Pero deberíamos de poder hacer varias cosas ahí Spirit lleva a GTG Swamp School lleva a Snowhead Ah, Snowhead ya hicimos todo lo que podemos en el Goron O no, no hicimos todo lo que podemos en el Goron Pero estaría chido regresar con el Goron Ocean School la lleva a la bahía Podemos ir a la bahía Hmm... Por detrás es mejor Ah, caray A ver, a ver, a ver Tranquilícense Pozo lleva a Yabu Yabu Siento que ya hicimos Yabu Yabu Secret Train lleva a Dodongo Ya hicimos Dodongo 100% Ah, Woodfall no podemos hacer Sí, sería... Sería esto Probablemente lo mejor que podemos hacer Vamos rapidísimo entonces A ver si podemos hacer algo en Ikana invertido Ojalá Estamos tranquilos Solo que hice por atrás Pues no es mi culpa Que puedas entrarle por atrás al pozo, bro Ok No es mi culpa Uno es antojadizo ¿No es los juegos de Shank? No Por detrás es God Tenemos un experto de por detrás Aquí en el directo No, tengo que tener cuidado con Laura Porque tengo que ir con Anju En poquito tiempo Ah, fuck Ya pusieron en ahora pico Oh no ¿Tenemos la llave del jefe de aquí? Sí Ah, pero no puedo llegar, ¿no? Nah, necesitamos el long shot para llegar Shank es un videojuego de yo contra el barrio de acción de desplazamiento lateral en 2D Desarrollado por el estudio independiente canadiense Clay Entertainment y publicado por Electronic Arts Oh No lo sabía No me suena, no lo conozco No, no podemos llegar ahí ni de chiste Realmente no sé qué tanto podemos ser aquí, la verdad Ahora que lo pienso Ah, creo que no mucho Te gusta como el TTS dice Electronic Arts Igual y podemos agarrar ese cofre Pero igual y nada más Me gustó como dice Electronic Arts Ah No, ni en pedo podemos llegar, ok En ese caso Podemos ir a la bahía Supongo Chale ¿Qué pedo? ¿A dónde me llevaba Ganu? Al pozo Igual podemos ir a las casas en el pozo Pero no quiero hacer nada en el pozo La neta Todavía hay cosas que podemos ir En todo alrededor de Mayoras Voy Electronic Arts 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 Ah, pero en la bahía no puedo hacer mucho Porque no tengo el Longshot Ah Ok Entonces no podemos hacer templos Vamos a hacer cosas fuera de los templos En Mayoras Ponle en el qué 428 Si hay otras cosas que podemos hacer Nada más no quiero hacerlo Eso es lo malo Y si hay varias es lo peor ¿Por qué no habíamos agarrado la máscara de piedra? Ah, o estaba en el templo y no la agarré después de que valió madres toda Ok, ok, ok Mucha sangre ¿Ves? ¿Ves? Y vamos a dejárselo acá Yo quería hacer templos hoy Yo quería hacer templos hoy Este es otra ¿A qué hora es la reunión secreta con Anju? ¿Es a las ¿11 y media? ¿O 10 y media? Espero que sea 11 y media ¿Cómo meta todo el randomizer? Regular Diría yo Parece que 11 y media Ojalá sea 11 y media Y los shanks Por lo que veis Son prohibidos por Twitch O sea, no se puede jugar en stream ¡Sí! Si no, nada más Los prohibidos son los porno Bueno, y por eso No quería hacer nada ¿Me dices que me dan los huevos? Sí, no me dan nada Qué bueno No tenemos que agarrar los huevos Es bueno saberlo ¿Sí se puede leer bien? No También podemos agarrar Para las vacas ¿Es muy cierto? Ah, ¿llegamos a la vaca? No, mejor no Ah, que no son prohibidos en Twitch Se puede poner stream Pero no No No, no sabe que sea para mí Entonces tenemos que hacer esto Y luego, luego ir a ¿Qué otra cosa iba a hacer ahorita en la noche? No, no es salvar a la viejita Es la reunión primero De Anju ¿Puedo llegar a la reunión con Anju? ¿Ahora qué lo pienso? Porque no tengo Como entrar Siempre no se acabe Nada más de ser hoy Ya veremos Puede que sí, puede que no La neta ¿La fiera de edad llega allá arriba? ¿A huevo? Fiera de edad enorme For the win Y aquí esperamos Rompiendo el sistema Una vez más ¡Obi! La misión de Anju es de la mejor misión escondaria de los videojuegos Estoy de acuerdo Es una muy buena misión escondaria Pero da flojera hacerla en los randomizers En el 12 minifuegos que te ataca con una pala, creo Y cuando le ganas Shank agarra la pala y se la mete por el siempre sucio Hola, Juancho ¿Ya acabé? Siento que eso no te importa La neta Siento que esas preguntas no son muy Apurate Tengo que ir a salvar a una viejita Esas preguntas no son muy Son más personales ¿No? Si vos crasheé el juego Ya estás en la cocina, morra Ah, tengo algo que darle a la mano Y si llegamos, si llegamos, si llegamos Tengo que ir a salvar a la viejita, bro Espero que si lleguemos Ok Ok Vámonos, 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 vámonos Salvar a salvar a salvar La viejita de este niño no salió ¿Qué? Viejita, ahí voy, te lo juro Sí te va a salvar ¿Ya hable la madre de la viejita? No, la viejita es como la una, ¿no? Estoy aquí para ti Estoy aquí para ti Estoy aquí para ti, bro No te preocupes Nadie te va a robar hoy Nadie te va a robar hoy Me cagué un poquito ¿Qué hace una viejita a las 1 de la mañana? Puede hacer lo que quiera, bro Es una viejita Apenas Si me da un rupor Es muy imposible ¿La viejita vende drogas? Oh, fuck ¿Por qué le hiciste bro a la anciana? Así nos llevamos ¿Te va a dar a God? Ojalá La neta sí, ojalá Debería haberlo sabido Debería haberlo sabido Ah, tenemos el alma De Los, este ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Dodongos No 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 Me olvides la barra de pan cayendo de nuevo Más entretenido que esto Estoy de acuerdo no sé me hizo acordar de otro clip funable mío, yo no tengo clips funables por favor nah iba a ir a enterarse lo de los aliens pero no, mejor conseguimos esas vacas en otro ciclo el ladrón se llama Sacón si ah ¿ya hay portal Mayor Mask? no, ¿como si puedes pegar el final? no ¿no es Max Funable? ¿ya no mates niños? yo nunca he matado a nadie ah, sí, sí creo que sí le dije al Sacón que eso le pasaba por gay sí es cierto, ya me acordé oh oh eso qué, eso a mí qué ya me acordé ya me acordé que sí le dije que eso le pasa por gay ¿cómo olvidarlo? vamos a ver si llegamos ¡Goth es una simulación nomás, si lo creo! ¿Le pasa por sorrir a la vaca? ¡Oh, fuck! Por cosas como esta... Oh, ok Pero la anciana... La anciana es una adulta responsable, bro Por eso ella sí puede salir Voy a llegar y se van a estar papeando los aliens a la... A la morra Si tuvieras la máscara gigante sería un poco más rápido No, porque creo que en este no puedo usar la máscara gigante donde sea Sé que los aliens no me dan nada Pero... Quiero las vacas más que los aliens Ah, de hecho entonces en teoría puedo Simplemente agarrar las vacas Oh, a huevo Ah, se les van a joder los aliens, suerte F por ellos Ahora sí vamos por la vaca de acá ¿No me han entendido dónde salieron los aliens robando vacas? ¿La neta? No, yo tampoco, es una buena pregunta ¿Las vacas tienen el piercing en la nariz? ¿Las vacas son hardcore en japonés? ¿Las vacas? ¿Las vacas, bro? Ahí se van a quedar Ah, no es si llego a donde están las vacas acá, de hecho Siempre fue el meme de los aliens que se encuentran acá Sí, por eso, yo tampoco tengo ni idea de dónde viene el mental No voy a llegar No, necesitamos el long shot ¿Ahí se van en japonés? ¿Qué ha sentido? ¿Por qué se lo habrán quitado? Ah, en ese caso vamos A ver las vacas de ocarina Harán parrilla asada con las vacas Yo creo que, este Resulta que en Estados Unidos hace tiempo Aparecía ganado muerto en extrañas condiciones Eran vacas mutiladas, típicamente Que aparecían curiosamente en diferentes campos Solían ser encontradas de madrugada Y tenían miembros amputados Órganos extraídos quirúrgicamente O se les había extraído algún fluido, sangre Estas ramas de infusiones habían sido atribuidas a los ovnis O sea, se les hizo más fácil decir Fueron ovnis a decir ¿Alguien nos está robando las vacas? O sea, ¿what? ¿Vamos a ponerte un piercing igual? Ah, me voy a poner el piercing de las vacas En la vida real Más fácil decir a alguien que ladrón de vacas ¿Eso digo yo? Sí Es un ogni ¿A verlo? Ay, no, no me lo haría La neta, ¿no? La neta, ¿no? Se vuelve asmático Nada ¿Has visto ovnis? Nah No, la neta no ¿Sale? Todo bien Gracias, gracias, gracias ¿Me enseñaste la canción? Sí Un amigo le salió Ah Me perdí ¿Te acuerdas cuando una vez te dije Que a un amigo le salió Un pantallazo naranja? Sí No, ¿de qué? ¿Cómo que pantallazo naranja? Chale ¿Crees que no sea paranormal? De Windows Ah Creo que sí, sí me acuerdo Ya me acuerdo Sí, sí, sí No, no, no No, realmente Ninguna vaca va a tener nada ¿Ah? Bueno, el stream sí Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé ¿Qué vacas tan codas? La neta, sí ¿Esto es una vaca? Esto no es una vaca, ¿o sí? ¿Aquí en la casa se pasan caras paranormales? Adiós Un disco de multimedia Pero mi... Estamos viendo qué pedo ahorita ¿El groto de la hora de montaña? No, todavía no Ahorita, vamos Ahorita, vamos El disco Ninguna vaca va a tener Ni madres ¿Ah? No, Lela No, 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 no Pero todavía no acabo aquí No sabía que Dean's Fire Hacía que se jodieran las este ¿Ah, neta? No sé de escultura ¿Escultura hasta acá? Sí, ok Nunca sabremos qué dice esa pista Y esa pista va a tener la... La respuesta a todos nuestros problemas ¿Qué es eso? ¿Poción? Carleston Como dicen los chavos La pista dice ¿Dónde está Goff? ¿Te imaginas? ¿Todo este tiempo Ahí estuvo la pista? No puedo creer Que la vaca No va a servir de nada Ah, chica ¿Qué pasó? ¿Mendé que hice la espada maestra de madera? Sí Te pondrás el espada coquiri Uh, qué chido Hazlo Rifadísimo Te quieren hacer jugar LOL No te dejes Eres el demonio Te dejo por la pantalla naranja Por Dios A ver Se ve tan rara Se ve tan rara Qué locochón Así de extremo la jodió No Bueno Eh, sí Vamos acá Hay alguien tocando un tambor Afuera de mi casa Estoy en Twitch Sí, Cristian Estoy en Twitch ¿Sigues con el Radomizer de ayer? Sí Seguimos con el Radomizer de ayer Sí Ah, tenemos la canción del sol De hecho Espera Estamos en Canal Max Magnite Igual que el de TikTok En el En mi perfil debe estar el link Mató su compu Y ahora Y dijeron que no tenía reparación Fuck Eh, gracias Ivana Por el volo Bienvenido Bienvenido Y si el boss está en mano ¿Era? Los más normal que ha pasado En tema de paranormal Ah, puedes Puedes, puedes activar El, el, el cobre Por favor Estaba jugando Mario World Y me giré para tomar un vaso Cuando vi Había una niña que se ve el cuarto No, no, no A mí por suerte No me ha pasado nada Así F Vamos por la vaca Y tú ¿Y tú porque quería streamear copket En una lab de 4G No, eso también Cada quien, ¿no? Está cabrón Vaca, 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 vaca Voy por ti, vaca En TikTok Eso Está mejor aquí Estoy de acuerdo Bienvenido, bienvenido, bienvenido Ah, fuck Y por eso el, el speed up Es importante no usarlo con medida Nada más Y no ir como loco Y desquiciado, ¿verdad? ¿Vaca para hacer hamburguesas? No, literalmente Solo quiero, solo quiero Solo, solo quiero avanzar, ¿no? No me sirve de nada No me sirve de absolutamente nada Pero, ok Ah 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 Estoy pensando Qué más me falta hacer Ah Mayoras Deben haber varias cosas Que faltaran hacer La meta Ah Ah Alma De las decuscrops Ok Ah 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 solo por eso me vas a funar no me pones la compu del chavo intentando streamear copia